Hola directos amigos, tenemos interesantes carreras el próximo sábado aquí, este sábado en Zaratoga. Tenemos el Arsenal Darn que se va a correr en la cuarta carrera del sábado, un evento que va a ser bien, bien interesante. Se corre en el cuarto evento y tenemos en la octava carrera que se corre el Alfred G, que es un evento bien interesante también, que se va a correr en el último pool de cuatro que arranca en la séptima carrera, que tiene un garantizado de medio millón de dólares, tiene este garantizado. La carrera más importante se va a correr el Jim Dundee, Jim Dundee que fue un evento que se inaugura aquí en el año de 1964. Este ejemplar Jim Dundee, vale la pena recordar un estilo de American Pharoah que en 1930 él logra ganarse el evento El Travel y se gana nada menos que al ejemplar Gallant Fox, que era el ejemplar que venía a ganarse la triple corona. Así que ese recordar eso es una tremenda hazaña ya que este ejemplar le pasó casi lo mismo que a American Pharoah, que luego de ganar la triple corona perdió en este evento. Vale la pena destacar que la carrera está reservada para ejemplares de tres años de edad. Los cinetes que más carreras han logrado ganar en esta carrera son Eric Mapple, que ha logrado ganarse cuatro eventos, en tanto que Jerry Bailey también ha logrado cuatro eventos. John Velasque, cuatro carreras, también ha logrado, en tanto que el entrenador Top Pleasure ha sido el más destacado con un total de seis eventos. La carrera será bien interesante. La aparición del ejemplar Mohamed, que a no dudarlo será uno de los ejemplares que tendrá buen respaldo. Creator, que viene a ganarse el evento el Belmont State. Destin, que va a ser bien duro de batir también, ya que fue la velocidad en el Belmont State y perdió el evento llegando a la meta. Ejemplares como Gobernador Malibú también se va a presentar en esta carrera con algo de opción. Y el ejemplar que tiene el Homores a Pronte, el Lubbant, que quizás no presenta la categoría, pero presenta muy buenos trabajos. Así que nosotros los invitamos para que participen de este gran evento el sábado, que tiene nada menos un garantizado de medio millón de dólares para el sábado. Así que gracias por su atención dispensada y será hasta otra nueva entrega. Gracias por ver el video.